Nosotros venimos de Fonda Santa Clara de Puebla para darles una degustación de los platillos poblanos que tenemos allá, los antojitos mexicanos y poblanos que ofrecemos, así como platillos importantes, dulces y artesanías. Es invitarlos a todos a que asistan, a que vengan a probar nuestros platillos y para presentarles un poco de los trajes poblanos que tenemos allá. Esa es mi función. Ahorita tenemos alrededor de 10 platillos, entre antojitos y platillos principales, así como el chine nogada, el mole poblano, pipián rojo, pipián verde, mixiote de carnero. Vamos a estar a partir de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche en el horario de buffet comida.